Es un estímulo más que importante, a pocos días del comicio, así que esperamos que sea el impulso que nos faltaba para terminar ganando la elección. La realidad es que la Presidenta estuvo en la provincia a cinco días de las elecciones, que hizo un discurso brillante, que ese discurso para todos los colegas santafesinos saben que es el discurso que nosotros venimos haciendo durante toda la campaña, que incorporar valor agregado, si esa incorporación de valor agregado es en origen mucho mejor, que es lo que tenemos que potenciar el desarrollo, así que la verdad que nosotros estamos más que contentos con este espaldarazo que hemos recibido en el día de hoy. Rütteman no dijo nada que los santafesinos no sepamos, que es peronista y que no es kirchnerista, y no vino al acto del 20 de junio, así que por qué iba a venir al acto de hoy, digamos, no. Me parece que lo que hay es una fenomenal operación política de algunos medios de comunicación de Buenos Aires que quieren instalarlo a Delcel, no saben cómo hacer para inflarlo, digamos, ¿no? Entonces, inflador, 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 digamos, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Ustedes fíjense que la repercusión de la declaración de Rütteman fue en los medios nacionales, no en los medios provinciales, porque todos sabíamos que esto es lo que piensa Rütteman, así que para nosotros no fue novedad de eso. Gracias.